En espera Si me llamas por el lado de tu voz Por su vida viste tu corazón Si me dices no, que me parte por Te quiero decir perdón Si me dices no, que me parte por Te quiero decir perdón Si me dices no, que me parte por Te quiero decir perdón En espera En espera En fin, en fin, en fin Si me llamas por el lado de tu voz Por su vida viste tu corazón Si me dices no, que me parte por Te quiero decir perdón Dios, tu lado soy Tengo sentí latir tu corazón Si me dices no, que me parte por Te quiero decir perdón 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 ¡Gracias!